Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto coincidir también en fin de semana con usted. Hacemos una recapitulación de lo que aquí le hemos presentado a lo largo de la semana. Y para iniciar, vamos directamente con el informe de nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, para que nos presente el informe de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia avanza actualmente a dos velocidades. En los países donde las tasas de vacunación son más altas, los contagios no descienden, pero sí lo han hecho en general las hospitalizaciones y los fallecimientos. Por otro lado, en países con menor cobertura de vacunación, en general naciones en desarrollo, la presión de sus sistemas sanitarios sigue siendo aún muy alta. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud, que el mes pasado pidió a los países más avanzados en la vacunación anticovid que no administren dosis de refuerzos antes de finales de septiembre, ha extendido su petición hasta el término de este año, dada la desigualdad de distribución de dosis que se mantiene en el planeta. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lanzó esta petición en rueda de prensa, subrayando que aunque algunos colectivos en riesgo podrían necesitar dosis de refuerzo contra la COVID-19, por ahora no es deseable un uso extendido de estas entre la población completamente vacunada. El máximo responsable de la OMS lamentó que siga el desigual reparto de vacunas y aseguró que está muriendo un número de gente que no debería. 50.000 personas a la semana como media desde hace un año, debido a que pese a tener las soluciones para detener la transmisión y salvar vidas, no se están compartiendo. Tedros también se quejó de que los países desarrollados han prometido donar más de 1.000 millones de dosis, pero solo un 15% de estas promesas se han materializado. De forma paralela, las farmacéuticas han dicho que darían prioridad al programa de reparto de vacunas COVAX, pero no lo han hecho. No queremos promesas, queremos vacunas, insistió Tedros, quien dijo sentirse en shock después de que el pasado martes la Federación Internacional de Farmacéuticas dijera que ahora que los países ricos han vacunado a la mayoría de su población es cuando se puede cambiar el foco hacia un mayor reparto a los países en desarrollo. La OMS pidió este reparto igualitario desde el principio, no cuando los países más ricos hubieran completado sus vacunaciones, señaló Tedros, quien prometió no quedar callado cuando las empresas y los gobiernos que controlan la cadena de suministro global creen que nos vamos a conformar con las obras. Reportó desde Ginebra, Antonio Broto, para el programa Coronavirus, la Pandemia. Y mire, durante esta pandemia de COVID-19, las personas con VIH son las más afectadas, tanto en la salud como en las políticas públicas sanitarias. ¿Por qué? Nuestra compañera Isaura López Villalobos no lo cuenta. El mundo se enfrenta a uno de los desafíos más grandes, dar protección a los grupos claves, entre estos a las personas que viven con VIH y con un cóctel de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y del corazón, y también atribuido a la edad, quienes están en riesgo de presentar COVID-19 severa y de fallecer. ONU-CID ha señalado que la pandemia COVID-19 amenaza todo lo avanzado en materia de salud pública. Entre esto, la atención a personas que viven con VIH. Ejemplo de ello es el paro de los programas de prevención y atención por más de un año. Textualmente expresó Shannon Jader, directora ejecutiva adjunta de programas de ONU-CIDA, que la pandemia pone en riesgo todo lo avanzado en la prevención del VIH, incluida la reducción del 23% en las nuevas infecciones desde 2010 y todo ello en un momento en el que todavía hay mucho que hacer para conseguir que el número de nuevas infecciones por el VIH disminuya aún más. Asimismo, dijo que las brechas y las amenazas para progresar muestran grandes desigualdades y los servicios de prevención del VIH y las barreras sociales para las personas que más se han dejado atrás, como los grupos de población clave y las adolescentes y las mujeres jóvenes se han visto desproporcionadamente afectadas por la COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, con las medidas restrictivas en cada rincón del mundo, el sistema de salud interrumpió los servicios de prevención del VIH y las cadenas de suministro de los productos básicos para la prevención, incluidos preservativos, lubricantes y antirretrovirales y otros medicamentos se prolongaron. ONU-SID emitió un informe pormenorizado sobre todos los obstáculos a los que se han enfrentado las personas que viven con VIH-SIDA. Sin embargo, aún la información es preliminar. Algunos datos de ONU-SIDA muestran que las personas que viven con el VIH sufren cuadros más graves y tienen mayores comorbilidades por COVID-19 que las personas que no viven con el VIH. A mediados de 2021, la mayoría de las personas que vivían con el virus de inmunodeficiencia humana no tenían acceso a las vacunas anticovid-19. Estudios de Inglaterra y Sudáfrica han revelado que el riesgo de morir por COVID-19 entre las personas con VIH era el doble que el de la población general. África subjariana contiene a dos tercios de las personas que viven con el VIH, pero las vacunas anticovid que pueden protegerlos no llegan lo suficientemente rápido. Los confinamientos y otras restricciones a raíz de la COVID-19 interrumpieron las pruebas del VIH y en muchos países provocaron fuertes caídas en los diagnósticos y las derivaciones para el tratamiento con el VIH. El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria informó que, según los datos recopilados en 502 establecimientos de salud en 32 países africanos y asiáticos, las pruebas del VIH disminuyeron en un 41% y las remisiones para diagnóstico y tratamiento bajaron en 37% durante los primeros confinamientos por COVID-19 de 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019. Con la pandemia COVID-19, el llamado de los organismos de salud a los sistemas mundiales es afrontar las comorbilidades de las personas que viven con VIH, asegurarse de la continuidad de su tratamiento y considerarlos como una población vulnerable. Informó Isaura López Villalobos. A propósito de este tema, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez profundizó en esta situación y por qué hoy por hoy estos enfermos con VIH están siendo también uno de los grupos afectados de manera colateral en medio de esta pandemia. El VIH es una de las enfermedades que desde el inicio de la pandemia fue identificada como una condición de mayor riesgo para tener enfermedad grave por COVID-19 junto a otras comorbilidades, junto a otras enfermedades o condiciones preexistentes como diabetes, hipertensión, obesidad, etc. El VIH es una enfermedad inmunosupresora, genera disminución de la capacidad inmunológica de una sección de la inmunidad conocida como inmunidad celular. Pero las personas que viven con VIH y que tienen buen control de la enfermedad, ahora sabemos que podrían no tener tan elevado riesgo de mayor gravedad por COVID-19 comparativamente con las personas que viven con VIH y que no tienen un adecuado control de la enfermedad. Recordemos que en VIH las personas habitualmente tienen un control óptimo óptimo, adecuado, tomando fármacos conocidos como antirretrovirales en estrategias de terapia antirretroviral altamente eficaz. Esto que significa es utilizar medicamentos de forma combinada para lograr que el virus, el VIH, no tenga una replicación y al contrario, que esté inactiva la replicación, indetectable la replicación del virus de la inmunodeficiencia del humano, el VIH. Entonces, primera recomendación para las personas que viven con VIH es que sean mucho más estrictas y enfáticas en el control de su enfermedad ante la presencia de esta nueva pandemia de COVID-19. Primer recomendación, claro. Segunda recomendación, deben vacunarse contra COVID-19. Las vacunas contra COVID-19 no están contraindicadas en personas que viven con VIH, al contrario, son un grupo de la población que recibe mayor beneficio al estar vacunadas contra COVID-19. Y tercero, las personas que viven con VIH no deben modificar su terapia antirretroviral ante la presencia de COVID-19. Si hay fármacos que se utilizan contra COVID-19, la terapia antirretroviral debe seguir intacta, debe seguir íntegra en todo momento. Y un último comentario de esta primera entrada de lo que es la relación de VIH con COVID-19 es el hecho de que algunos medicamentos que se utilizan para VIH en su momento se pensó que podrían tener alguna utilidad contra COVID-19. Uno de ellos, el que más se estudió, fue la combinación de Lopinavir con Ritonavir, que son inhibidores de una enzima conocida como proteasa. Y lamentablemente los estudios a mayor escala definieron, concluyeron, que no era tal el beneficio de Lopinavir-Ritonavir contra COVID-19. Escuchemos ahora el informe de nuestro compañero Richard Quiñones, reportero de Oriente Noticias Bucaramanga. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial. Bienvenidos a este informe y el avance de la pandemia en territorio colombiano. Las autoridades en este país han reportado 71 muertes nuevas a causa del COVID-19. De ellas, 64 ocurrieron en días anteriores. El total de decesos a causa de la pandemia en el país se llegó a 125.016 personas. También se registraron 1.996 contagios nuevos tras procesar 47.751 pruebas, 22.356 de PCR y 25.395 de antígenos. Con los nuevos positivos, el país llegó a 4.911.082 infecciones. Del acumulado histórico, de ellas 4.740.709 se han recuperado y 30.518 continúan activos. El total de muestras de COVID-19 procesadas por su parte llegó a 24.217.504 y en este caso, en cuanto a las zonas más afectadas por el contagio en el último año y medio, en este caso siguen siendo Bogotá con 1.441.483, Antioquia con 736.391, Valle del Cauca con 401.948, Atlántico con 314.042 y Cundinamarca con 262.403. El tema de vacunación sobre el plan nacional que se realiza en este país ha distribuido cerca de 38.421.178 dosis contra el coronavirus, contando hasta el 31 de agosto de este año con 35.046.165 dosis que se han aplicado y el número de personas que ya están inmunizadas con primera dosis es de 12.322.990 y este es el reporte que le podemos entregar al momento a ustedes. Continúen en México. Hacemos una pausa breve. Regresamos con más información. El programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH Sida o Nucida alerta sobre el impacto de COVID-19 en la población que vive con esta condición. Los estudios realizados en Inglaterra y Sudáfrica han revelado que el riesgo de morir por la COVID-19 entre las personas que viven con el VIH era del doble que el de la población general. En el África subsahariana, donde residen dos tercios, es decir, el 67% de las personas que viven con el VIH, menos del 3% de la población recibió como mínimo una sola dosis de la vacuna contra la COVID-19. Al mismo tiempo, los servicios de prevención y tratamiento del VIH parecen estar olvidando los grupos de población clave, así como a los niños y adolescentes. Las vacunas contra la COVID-19 lograrían salvar millones de vidas en los países en desarrollo, pero siguen sin llegar ahí, ya que los países ricos y las grandes farmacéuticas conservan el monopolio de la producción y suministro de las vacunas para obtener beneficios. Además, los confinamientos por la COVID-19 y otras restricciones alteraron gravemente las pruebas del VIH. En muchos países, esto ha provocado caídas pronunciadas en los diagnósticos. El informe Enfrentar las desigualdades muestra que en 2020, 1.5 millones de nuevas infecciones por el VIH se produjeron principalmente entre los grupos de población clave y sus parejas sexuales. En 2020, unos 800.000 niños entre 0 y 14 años que vivían con el VIH no recibían tratamiento. La cobertura fue del 74% para adultos, pero solo del 54% para niños el año pasado, informó Elizabeth Ortiz. Sobre este tema también, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos recordó algunos de los factores que han influido en la baja tensión de las personas que viven con VIH. Los reportes de la Organización Mundial de la Salud y en particular de ONU-SIDA, que es el organismo internacional que monitorea más de cerca y de forma más extensa el comportamiento de VIH en el mundo y que forma parte del reporte que acabamos de escuchar. Por principio de cuentas, lo decía Elizabeth Ortiz, el paciente que tiene VIH se estima tiene el doble de posibilidades de tener un curso adverso en COVID-19, incluso un doble riesgo de fallecimiento por COVID-19, particularmente cuando SBIH, insisto, no está bajo un buen control. Y lo que ocurre es que el impacto que ha generado COVID-19, además, en países de más bajos ingresos y en donde está todo el área geográfica subsahariana de África, que también es una de las zonas más afectadas por VIH y por COVID, tiene que ver precisamente con el disminuido acceso a servicios de salud que ha generado la pandemia de COVID-19 y que, como se ha comentado, ha dado al lugar que estos pacientes que viven con VIH hayan tenido posiblemente durante este año ocho meses de pandemia una reducción en los servicios de salud, en el seguimiento a su salud general y en particular al seguimiento de su enfermedad causada por el virus de la inmunodeficiencia del humano. En algunos lugares se ha reportado que el impacto económico que ha generado COVID-19 ha dado a lugar una reducción en el abasto de medicamentos contra VIH y cuando una persona que tiene VIH deja de recibir terapia antirretroviral altamente eficaz, de la que hablábamos previamente, puede tener reactivación de la replicación viral y eso definitivamente puede generar una evolución adversa de su infección por VIH. Entonces, tanto COVID puede afectar con mayor intensidad a los pacientes que tienen VIH y de igual manera no solo desde el punto de vista médico, no solamente desde el punto de vista de la patogenia de la enfermedad, sino también por el impacto económico que ha causado algunas naciones. ¿Qué lugar ocupa el contagio de COVID-19 entre los diferentes grupos de riesgo por comorbilidades? La mayor parte de casuísticas en el mundo sitúa a las comorbilidades en COVID-19 en este orden de frecuencia, José Ángel. Primero, a la enfermedad cardiovascular. Segundo, a diabetes. Tercero, a obesidad. Cuarto, a enfermedad renal crónica. Quinto, a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sexto, enfermedades reumatológicas y autoinmunes. Y séptimo, VIH. En ese orden, las comorbilidades pueden afectar de manera adversa o con mayor gravedad el curso de un COVID-19 en la población. Bueno, te diría que en primerísimo lugar está la edad por arriba de 65 años de edad. Pero ya dejando un poquito de lado el tema de los grupos etarios, hablando específicamente de comorbilidades, es en el orden que acabo de comentar. Doctor, ¿qué debe tomar en cuenta? ¿Quién hace frente ya a VIH para prevenir, para evitar la COVID-19? Bueno, lo que el resto de la población debemos atender puntualmente. Vacunarnos. Insisto, al paciente con VIH no solo no le afecta vacunarse contra COVID, sino le resulta por demás conveniente e importante para su protección. Número uno. Número dos, seguir las medidas de prevención de la enfermedad, como se ha sugerido a lo largo de todos estos meses de pandemia, con el uso adecuado de cubrebocas, distancia entre persona y persona, lavado frecuente de las manos, etc. Y algo que me parece importante recalcar con respecto a las personas que viven con VIH es que no se confíen, por lo que al principio de la pandemia se consideró que podría ser un mecanismo de protección contra COVID los medicamentos que toman para la atención del VIH. Estos medicamentos son útiles, muy útiles para el VIH, pero no demostraron ser eficaces contra COVID-19. Entonces, que no se confíen pensando que lo que toman de tratamiento, de medicamentos para el VIH, les va a proteger contra COVID. Javier Corleto nos presenta el siguiente informe. Llega desde Guatemala. Él es jefe de TVUSAC y nos presenta los más recientes datos en torno a esta pandemia. Desde Guatemala enviamos un saludo a todos los que forman parte del equipo del programa Coronavirus a Pandemia. Guatemala ha rebasado los 12.000 fallecidos en esta semana, lo que coloca a nuestro país en el décimo lugar con más fallecidos de los países latinoamericanos. Autoridades del Hospital Temporal del Parque de la Industria informaron este miércoles 1 de septiembre que debido al aumento de casos de coronavirus en Guatemala, el centro asistencial ha llegado a su máxima capacidad con un 150%, por lo que no recibirá más pacientes de COVID-19 quienes tendrán que ser llevados a hospitales metropolitanos. Un infectólogo del Seguro Social habla de casos de COVID-19 en menores de edad. Roger Hill dice que el índice de ocupación es alto. Según Hill, la ocupación de camas en el intensivo pediátrico del Seguro Social hasta mediados de julio de este año estaba entre el 80 y el 100%. Tenemos ocho niños en situación grave con ventilación mecánica invasiva, detalló Hill, y se refirió a que en comparación al año 2020, la situación en niños que se han contagiado con COVID-19 ya no es leve sino de gravedad. Este jueves 2 de septiembre, el presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey, anunció el estado de calamidad pública en todo el país por cuatro semanas. Toque de queda desde el sábado 5 de septiembre de 8 p.m. a 4 a.m. Medidas de restricción que eviten aglomeraciones limitando concentraciones de personas. No discotecas, bares, celebraciones, bodas de ningún tipo. No actividades deportivas. Se prohíben actividades sociales y eventos públicos. La Universidad de San Carlos de Guatemala está comprometida con la salud de los estudiantes y de la población en general. Es así como organiza la logística de los puestos de vacunación para que los estudiantes puedan optar por la segunda dosis, así como también la primera y segunda dosis a la población en general, como un apoyo al Ministerio de Salud Pública y al Seguro Social. Saludos desde Guatemala. Les informa Javier Corleto con mucho gusto de lo que acontece en mi país en referencia al coronavirus. Cuidémonos y cuidemos a los demás siguiendo los protocolos de bioseguridad. Hasta la próxima. Hemos hablado en reiteradas ocasiones de lo que ha implicado esta pandemia de COVID-19 para los diferentes sistemas de salud en el mundo, el reto mayor que ha implicado. El grupo de los 20, los 20 países más ricos del mundo, se han reunido esta semana para tratar de llegar a acuerdos y establecer de qué manera afrontar en un futuro pandemias como la que hoy estamos viviendo. La reunión de ministros de Sanidad del G20 comenzó este domingo en una soleada Roma. Es una de las reuniones ministeriales organizadas antes de la cumbre de líderes del G20 de 2021 que acogerá a Italia en octubre. La cita tiene como mensaje principal el mandato de construir mejor, junto con el de una mayor resiliencia para afrontar las crisis sanitarias. Los dos días de reuniones a puerta cerrada, que terminarán en la noche del lunes, consta de tres partes. La primera sesión aborda el impacto de la COVID-19 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030. La segunda sesión proporcionará orientaciones específicas sobre cuestiones relativas a lo que debería hacerse para prevenir, preparar y responder mejor a futuras pandemias, empezando por cómo lograr una mejor colaboración y coordinación a nivel internacional. Se trata de un objetivo un tanto inquietante, ya que implica que la comunidad médica internacional parece haber aceptado que las pandemias de este tipo volverán. La tercera sesión examinará las herramientas que pueden ayudarnos a contrarrestar la pandemia de forma eficaz. Los miembros del G20 tratarán de identificar las mejores estrategias globales posibles para apoyar el desarrollo y el acceso equitativo a las vacunas y a las pruebas de diagnóstico. Hacemos una pausa brevísima, tenemos todavía mucha más información. La Organización Mundial de la Salud insiste una y otra vez, se verá de reflexionarse en torno a la aplicación de una tercera dosis de refuerzo hasta que una cantidad importante de la población en el mundo esté vacunada con al menos dos o una dosis, dependiendo de la vacuna que se aplique. Sin embargo, también esta decisión está todavía entre la duda y la incertidumbre. Estados Unidos generaliza tercera dosis de vacuna anticovid para su población a partir del 30 de septiembre. Esto luego de la recomendación del experto en enfermedades de Estados Unidos, Antonio Fauci, quien confirmó que esperan tener la aprobación completa del plan por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA. El presidente estadounidense, Joe Biden, propuso los refuerzos como una protección contra la variante Delta. Hasta ahora, la FDA ha autorizado la tercera dosis de Pfizer y Moderna para las personas con un sistema inmune debilitado, puesto que no han respondido como la población general a las vacunas, lo que se calcula supone un 3% de la población del país. El experto explicó que su experiencia profesional lo lleva a creer que una tercera dosis de vacuna de ARN mensajero es necesaria para ofrecer protección a largo plazo contra el coronavirus. Por su parte, el coordinador de la Casa Blanca en el combate al COVID, Jeff Cienz, señaló que el gobierno federal pondrá la misma intensidad al alentar a los estadounidenses a recibir una inyección de refuerzo que la campaña inicial de vacunación, informó Rocio López Fonseca. ¿Cuáles son algunas de estas dudas en torno a la aplicación de una tercera dosis de refuerzo? El infectólogo doctor Raúl Pérez Gómez nos lo contó esta semana. Desde el punto de vista de los estudios de la respuesta inmune que se han llevado a cabo a lo largo de los meses después de recibidas las vacunaciones o los esquemas completos de vacunación, se empieza a ser muy claro y evidente la necesidad de un refuerzo a partir, promedio, 10 meses de haber completado el esquema anterior. Y esto fue pronunciado de inicio por la farmacéutica Pfizer, posteriormente lo dijo CanSino, en base a ese seguimiento del que hablo. ¿En qué momento los anticuerpos neutralizantes de alta afinidad empiezan a verse en menos títulos en la sangre de los pacientes que fueron vacunados? Y la respuesta es que en algunos de estos estudios se observó a partir del octavo mes una reducción progresiva que no necesariamente son los anticuerpos los que te dicen que está disminuyendo la respuesta inmune a un determinado biológico porque la respuesta inmune no es solo anticuerpos. También son células que se encargan de producir estos anticuerpos. Estas células son conocidas como células plasmáticas o linfocitos B que son precisamente la fábrica de los anticuerpos y que cuando existe vacunación se generan clonas de estos linfocitos B o células plasmáticas que en el futuro y casi para toda tu vida van a tener como función eso, generar anticuerpos cuando se requieren porque tú entras en contacto de nuevo con el patógeno específico que generó esa inmunidad. Y eso lo he comparado como lo que ocurre en una contienda, en una batalla, en una guerra en donde los linfocitos son soldados de reserva que aparecen en el campo de batalla cuando hay necesidad porque se vuelve a presentar el invasor, en este caso un virus, el virus SARS-CoV-2. Pero entonces, conclusión, todo parece indicar que entre el décimo, el doceavo mes a partir de un esquema completo se va a requerir una revacunación. Y luego esto nos hace pensar en la posibilidad de que ya la vacuna llega para quedarse, doctor. Sí, efectivamente, ese es el otro punto, que este refuerzo después del esquema completo puede requerirse de manera periódica a cada determinado tiempo que no se ha definido y no se puede definir en este momento. Como muchas cosas en medicina, se van definiendo conforme los acontecimientos van presentándose y los hallazgos científicos van surgiendo. Por ejemplo, si después de la revacunación o el llamado refuerzo de un primer esquema, se advierte que ya la permanencia de anticuerpos o de células de la respuesta inmune es una permanencia óptima, una persistencia de buenos títulos, buenos niveles de estos anticuerpos, bueno, seguramente una siguiente revacunación podría ocurrir varios años después. Pero si no se advierte ese buen nivel a partir del segundo refuerzo o después de un año del segundo refuerzo, a lo mejor esta vacuna se convierte en una de las vacunas de administración anual, bianual. No lo sabemos, eso lo va a decir el tiempo. Qué buena medida esto atiende a las mutaciones, como es el caso, por ejemplo, de la influenza. Eso puede atender efectivamente a mutaciones que se pueden generar a lo largo del tiempo y que dan a lugar precisamente a las llamadas variantes que hemos ido conociendo a lo largo de estos meses de pandemia, en donde una variante es, digamos, una nueva cepa del virus que tiene varias mutaciones que la hacen diferente a la cepa original y efectivamente hay variantes que podrían en el futuro tener resistencia a la respuesta inmune que se ha generado con las vacunas ya aplicadas. Eso puede llegar a ocurrir. Se ha visto algo de resistencia a la respuesta inmune generada por las vacunas. Por ejemplo, con la variante conocida como Beta, que es la variante de Sudáfrica y también con la variante Delta. No es una resistencia de altas proporciones y de alta magnitud, pero sí hay que tenerla en consideración porque eso puede significar un futuro en donde el diseño de los nuevos biológicos tenga que ver con las características microbiológicas, moleculares, genómicas de las cepas o variantes que se vayan generando, como ocurre con el caso de la vacuna contra influenza. La vacuna contra influenza se diseña de acuerdo a las cepas o circulantes del virus de la influenza tipo A y tipo B. Ancho Lamela es nuestro compañero corresponsal de la agencia EFE en Groenlandia. Desde ahí nos envía el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca situado en Atlántico Norte, no se ha visto demasiado afectado por la pandemia de coronavirus en comparación con otros países. Este territorio de unos 2 millones de kilómetros cuadrados, de los que cerca del 80% está cubierto por hielo de forma permanente y con unos 58.000 habitantes no ha registrado ningún fallecido por coronavirus. Se ha notificado un total de 334 casos, de los que 49 permanecen activos, pero no hay ninguna persona hospitalizada ahora mismo, según cifras oficiales del Gobierno autonómico. La subida del contagio en las últimas semanas ha provocado que las autoridades hayan implantado restricciones al número de personas en reuniones públicas y al acceso a ciertos establecimientos y al transporte público en tres localidades, entre ellas Sisimiuut, la segunda más poblada con unos 6.000 habitantes. Desde el 10 de agosto y hasta finales de octubre, solo pueden entrar en Groenlandia personas que hayan completado la vacunación o hayan pasado la enfermedad, con excepción de residentes y de menores de 18 años. Será necesario además cubrir un formulario y presentar un test negativo de coronavirus en las últimas 48 horas. Para los residentes de fuera del Reino Danés, aplicarán las reglas vigentes en Dinamarca, que exige tener un propósito reconocible, familiar o laboral, para entrar en su territorio a quienes vienen fuera del espacio económico europeo. Groenlandia ha vacunado hasta el momento con la pauta completa al 58,2% de su población. Reportados de Dinamarca para el programa Coronavirus la Pandemia, Ancho Lamela. ¿Cuál es hasta ahora la estrategia de vacunación que beneficia a países pobres y ricos? Sin duda alguna, ha sido muy complicado encontrar esta balanza. Sin embargo, hoy por hoy todavía se discute cuál sería la solución. Nadie debe quedarse atrás. El ministro italiano Roberto Esperanza utilizó una frase muy repetida por Barack Obama al hablar de una estrategia global de vacunación en la reunión de ministros de Sanidad del G20 que se ha celebrado en Roma. En Europa y Estados Unidos las campañas de vacunación avanzan a buen ritmo, pero la situación es muy diferente en los países pobres, donde no hay suficientes dosis y el número de víctimas de la pandemia sigue creciendo. Peter Sanz, director ejecutivo del Fondo Mundial, explica por qué no hacer todo lo posible para que los países más pobres puedan defenderse de la pandemia es una estrategia suicida. Digamos en primer lugar que los países más pobres se enfrentan a un desafío enorme. No tienen vacunas y tienen sistemas de salud extremadamente deficientes. Se han perdido muchas vidas debido a la variante delta de la COVID-19. Pero los países ricos tienen que preocuparse por su propio interés. El hecho de que haya más variantes está directamente relacionado con el hecho de que tendremos muchas más infecciones y al virus no le importa propagarse por países pobres o ricos. Todos tenemos un enorme interés en reducir drásticamente el número de infecciones dondequiera que se produzcan, incluso en los países más pobres y frágiles. La llegada de personas infectadas con la variante delta de países pobres es un gran riesgo para los países ricos. Por eso es importante ayudar a las naciones más débiles. Combatir la pandemia allí donde esté y compartir las vacunas con los países menos favorecidos es una estrategia que será exitosa a largo plazo, también para los estados más fuertes económica y socialmente. Una pausa, la última. Regresamos con más noticias. AstraZeneca, CanSino y Sinovac han comenzado a realizar estudios para evaluar la necesidad de una dosis de refuerzo. Ante algunas recomendaciones de farmacéuticas como Pfizer o Moderna, de que se requiere una tercera dosis anticovid, AstraZeneca, CanSino y Sinovac también han comenzado a realizar estudios para evaluar esta dosis de refuerzo. Y aunque los resultados de algunos de estos estudios han revelado la pertinencia de ese refuerzo, algunos organismos, gobiernos y expertos coinciden en que aún es pronto para hablar del tercer refuerzo ante la falta de una certeza manifiesta, además de la enorme diferencia que hay entre los países pobres y ricos en cuanto a la accesibilidad de las vacunas. No se ha demostrado todavía si una tercera dosis realmente ayuda, y en tal caso, ¿quién la va a necesitar y cuándo? Algunos países como Francia, Alemania, Reino Unido y Chile ya han manifestado su intención de aplicar la tercera dosis. En Israel, República Dominicana y Uruguay ya han comenzado a ofrecer tercera dosis a grupos vulnerables con sistemas inmunes débiles, informó Rocío López Fonseca. La Agencia Europea de Medicamentos también se ha pronunciado en torno a estas dosis de refuerzos. La Agencia Europea de Medicamentos inició la evaluación de aplicar una dosis de refuerzo en la vacuna anti-COVID que fue desarrollada por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, que se administrará medio año después de la segunda dosis en personas mayores de 16 años con el fin de restaurar la protección después de que ha disminuido. El Comité de Medicamentos Humanos de la agencia desarrolla una evaluación acelerada de los datos presentados por la comercializadora de la vacuna llamada Comirnaty, incluidos los resultados de un ensayo clínico en curso en el que alrededor de 300 adultos con sistemas inmunitarios sanos recibieron una dosis de refuerzo aproximadamente seis meses después de la segunda dosis. Entonces, el Comité recomendará si es apropiado actualizar la información del producto. En unas semanas estaría listo el resultado del análisis, a menos que sea necesaria información adicional. Paralelamente, la Agencia Europea de Medicamentos también estudia el uso de una tercera dosis de ARN mensajero de Comirnaty o de Spivax, de Moderna, en personas gravemente inmunodeprimidas, es decir, con sistemas inmunitarios debilitados. Las personas con sistemas inmunitarios gravemente debilitados que no alcanzan un nivel adecuado de protección con la vacunación primaria estándar pueden necesitar una dosis adicional como parte de una vacunación primaria, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos recordaba también que no solamente es un esfuerzo el tratar de acercar todas las vacunas a la población en general, también es necesario reflexionar sobre las cuestiones económicas de las naciones para adquirir el biológico contra COVID-19. Los estudios de seguimiento a mediano y largo plazo se están llevando a cabo en este momento. Recordemos que la mayor parte de vacunas tuvieron autorización de emergencia. Pfizer ya ha tenido autorización definitiva por parte de algunas agencias regulatorias como la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, pero la mayoría de las vacunas tienen estas autorizaciones de emergencia y por lo tanto digamos que todavía estaban en curso algunos ensayos clínicos de fase 3 con buenos resultados y todavía digamos están en curso los estudios de persistencia de la inmunidad a mediano y largo plazo. Por eso muchas interrogantes no tienen aún una respuesta contundente. Lo vamos a conocer conforme transcurre el tiempo y estos estudios van avanzando, como antes señalé, de cuánto están persistiendo los niveles óptimos de anticuerpos, cuánto están persistiendo los niveles óptimos de células del sistema inmune, tanto linfocitos B como linfocitos T y esto cómo se puede traducir en la necesidad de una nueva vacuna. También los escenarios clínicos van a ser muy importantes, José Ángel. ¿Por qué motivo? Bueno, si llegara a identificarse un incrementado número de casos de COVID, COVID-19 con mayor severidad en población previamente vacunada, eso puede también ser un indicador de que la inmunidad está requiriendo un refuerzo. O sea, son escenarios con múltiples variables, anticuerpos, células de la respuesta inmune, pero también comportamiento epidemiológico. La Organización Mundial de la Salud y algunos países tienen la razón en términos de que, si bien desde el punto de vista inmunológico se determina la necesidad de una tercera dosis, pero desde el punto de vista epidemiológico y de cobertura y además de seguridad epidemiológica es más importante que más países, más regiones tengan más altos niveles de porcentaje de vacunación en la población antes de ir a la tercera dosis. La Organización Mundial de la Salud lo ha estado pidiendo a los países con altos niveles de ingreso y de desarrollo señalándoles, hombre, esperen a que haya una mejor cobertura para el resto del mundo antes de ir a la tercera dosis y de hecho la Organización Mundial de la Salud, la asociación Gavi y otras que han participado en la estrategia conocida como estrategia COVAX de colaboración en vacunas para mayor producción, para mayor distribución, para apoyar a los países de bajos ingresos, etc. pues han dicho hagamos un esfuerzo supremo para dar una mejor cobertura y de esa manera ir caminando hacia una ruta de mayor control de la pandemia, pero todos y tienes toda la razón, ahí pues sin lugar a dudas intervienen aspectos políticos, económicos, sociales, intervienen aspectos diplomáticos, por supuesto. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Ahora, fíjate lo que ha ocurrido en relación a la iniciativa COVAX o estrategia COVAX. Si mal no recuerdo, esta estrategia que se formó con ese propósito de solidaridad internacional, tenía planteado como uno de sus objetivos fundamentales para el 2021, la distribución de 2 mil millones de dosis de biológicos a algo así como 200 países en el mundo. La mayor parte de ellos países de bajos ingresos. ¿Sabes cuántas dosis se han distribuido a través del esfuerzo COVAX? José Ángel, han sido alrededor de 400 millones de dosis. Estamos lejanos a la meta. Estamos en septiembre, nos restan todavía tres meses prácticamente para la conclusión del 2021, pero difícilmente en esos tres meses se alcanzaría esa meta propuesta por la OMS a través del esfuerzo COVAX. Ojalá y se lograra, ¿no? Y que seguro responde, perdón, doctor, que le interrumpa, a que las farmacéuticas también están priorizando la entrega a aquellos países que les están requiriendo más y que están pagando, digamos, perdón que lo diga de esta manera, pues pagando de contado. Sí, lo decíamos, ¿no? Los aspectos económicos que tienen influencia en todo esto. Y luego también algunos asuntos de orden político. Por ejemplo, algunos países que se adhirieron al proyecto COVAX, en lugar de hacer la aportación al proyecto, ya sea a través de las vacunas o a través de economía, lo que han hecho en algunos momentos es donativos directos país a país, país a región, con propósitos, sí, de solidaridad internacional, diplomacia internacional, todo esto que sabemos que existe. Pero también, no tengo la menor duda, tiene a veces propósitos políticos también. ¿Ayuda? Sí, indudablemente. Que exista, qué bueno que exista. La solidaridad en esto es fundamental. Además, está encuadrada en un objetivo fundamental, que es la salud pública internacional. David Afta está en la India, es nuestro compañero corresponsal de la agencia EFE, y nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días Belén y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Las infecciones por coronavirus continúan estables en la India, con cerca de 38.000 nuevos casos y 220 muertes en las últimas 24 horas. Estos números contrastan con el pico de más de 400.000 contagios diarios alcanzados durante la virulenta segunda ola entre los pasados abril y junio. Las autoridades de la nación asiática se eran preocupadas, sin embargo, por la alta concentración de casos en el estado sureño de Kerala, que este lunes ha registrado más de la mitad del total de las infecciones del país, así como por la llegada de la temporada de festividades religiosas, que aumenta el riesgo de contagios. En estos últimos días, numerosos estados del país han comenzado a permitir las clases presenciales por primera vez en casi 18 meses. La reapertura de las escuelas sigue siendo parcial, reducida a algunas clases y con limitaciones a la asistencia. El largo cierre de los centros de educación ha tenido un efecto catastrófico para los alumnos, según organizaciones como UNICEF, debido al limitado acceso a Internet y a las clases en línea de buena parte de los estudiantes. La recuperación del país, que durante la virulenta segunda ola de la enfermedad dejó imágenes de hospitales, el borde del colapso y crematorios saturados, se evidencia en estados como Nueva Delhi, que no ha reportado ninguna muerte por COVID. Aunque los datos muestran una sostenida mejora, los expertos sanitarios aconsejaron no bajar la guardia ante una posible nueva ola pronosticada para comenzar su ascenso a finales de este mes. Por ello, el gigante asiático mantiene todas sus esperanzas puestas en la campaña de vacunación para atenuar el impacto de la tercera ola de infecciones. Hasta el momento, la India ha administrado 252 millones de dosis desde que inició su ambicioso plan de inoculaciones a mediados de enero y unas 162 millones de personas ya han recibido la pauta completa. Reportó David Asta desde la India para el programa Coronavirus la Pandemia. Sin acuerdos todavía sobre la suspensión temporal de patentes tras la cumbre de ministros de sanidad del Grupo de los 20. Los ministros de sanidad del G20 acuerdan en Roma favorecer el acuerdo global a las vacunas contra la COVID. Sin embargo, no ha habido acuerdos sobre la propuesta de suspender temporalmente las patentes. Mediante el Pacto de Roma se destinarán más recursos a los países más necesitados. La cantidad se definirá en una próxima reunión previa a la gran cumbre de líderes del G20 a finales de octubre en Roma. La comunidad internacional debe hacer más contra esta pandemia concentrándose en fortalecer la comunidad internacional debe hacer más contra esta pandemia centrándose en fortalecer los sistemas nacionales de salud. La solidaridad con las vacunas también se convertirá en una necesidad geopolítica. Estos son algunos de los puntos de la conferencia de prensa final de ministros de sanidad del G20. El ministro italiano de salud Roberto Esperanza dijo que las vacunas la única arma real contra la COVID deben producirse en todas partes. Por su parte Europa ya ha exportado cientos de millones de dosis pero algunos países carecen aún de vacunas. La comisaria europea de sanidad Estela Kiriakides evocó también la propuesta de suspensión de patentes como la mejor forma de no dejar a nadie atrás y fomentar el aumento de una producción global. Nos vamos muchas gracias por habernos acompañado le recordamos que el fin de semana también tenemos programa especial un recuento de lo que le hemos presentado a lo largo de los últimos días. Gracias por habernos acompañado hasta la próxima edición. Gracias por ver el video.